¿Qué tal amigos? Los saluda Arturo Trujillo de El Sevillar. Me preguntaban si se podía jugar con la suela Bulletproof. Aquí está. Este es mi taco de quiebre. Es un MES Power G. Este era Grappless. Le hicimos el Surco y le pusimos el Stag Leather Grab. Me gusta, a mí en lo personal me encanta porque lo... El agarre es muy fuerte, muy muy fuerte. Bueno, me preguntaban si se podía jugar con esta suela. Y asombrosamente sí, no lo recomiendo. Pero sí se puede. Miren, les muestro. Estoy jugando con una vara Hybrid Pro 2. Es muchísima la inversión en esta vara, pero tiene muy baja deflexión. Y con la suela me permite meter muchos efectos. Entonces, lo estoy usando para quebrar y meter todo tipo de efectos. Y sí, 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 se puede jugar con ella. Y ya... No, 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 no. Vieron el parque de eso con la suela bulletproof Agarra todos los efectos y no piferas Y sorprende la calidad Puedo ver si se puede jugar con la suela bulletproof Les repito, es muy importante que consideren esto La vara es de las de más alta calidad de mes Es una hybrid pro Es importante ponerle tiza Ahora sin fincar tiro para Como es una suela de juego Entonces debemos de De grandizar La adherencia Arriba, abajo, hacia los lados Todos los efectos de los tomos Repito, siempre hay que ponerle La tiza Bueno amigos es un placer saludarles Les comparto Lo que vamos descubriendo y analizando Saludos